Mil pesos. Ubicándose en el partidor, los competidores de esta tercera carrera corren todo, distancia mil metros, pista de pasto. Dubái Wingsu, colores, gorra blanca. Se ubica Yoypur, va a ingresar vida salvaje. Acomódate, va a ingresar el último. Preparándose. Partieron. Portofón por los palos en el primer lugar. Segundo, Son Mis Lágrimas, esta corta distancia pasa a la delantera. Segundo, Green Mike por fuera, tercero, Portofón. En el cuarto, Dubái Wingsu, quinto, Vida Salvaje, sexto, Yoypur, séptimo por fuera, medio, adiós. Están entrando a tierra derecha, Son Mis Lágrimas en la delantera, cuerpo y medio, segundo, Green Mike, tercero, Dubái Wingsu, cuarto, Portofón, quinto, Vida Salvaje, sexto, Yoypur, último, adiós. Pasaron los 400 a corta distancia por fuera, Dubái Wingsu, pasa a la delantera. Segundo, Green Mike, tercero, Son Mis Lágrimas, cuarto, Portofón, quinto, por fuera, Vida Salvaje. 200 metros finales, Dubái Wingsu en la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre Son Mis Lágrimas, tercero por fuera, Vida Salvaje, cuarto, Green Mike, cuerpo y medio de ventaja, dos cuerpos para Dubái Wingsu y gana Dubái Wingsu. Segundo, Son Mis Lágrimas, tercero, Vida Salvaje, cuarto, parece Portofón, quinto, Vida Salvaje, sexto, Yoypur, último, adiós. Nuevamente, Kevin Sopina, dos de tres, con Dubái Wingsu, el favorito de esta competencia, Luis Salinas, Rafael Sánchez, felicitaciones a los ganadores, venía de llegar cerquita y ahora se queda con el triunfo en esta competencia, la tercera carrera, es el cuarto en campaña de 33 salidas a la pista. Tercera, tercera carrera, primero el siete, Dubái Wingsu. Segundo, el tres, Son Mis Lágrimas, tercero, el cuatro, Vida Salvaje, cuarto, el uno, Puerto Funk, quinto, el cinco, Green Mike. Ganada por un cuerpo, tres cuartos, el tercero a tres cuartos de cuerpo, el cuarto a medio cuerpo, el tiempo 58 segundos, una centésima. Spot. Test. 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 Gracias. 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 Segundo Green Might, tercero Somi Lágrima, cuarto Puerto Font, quinto por fuera Vida Salvaje, 200 metros finales Dubai Queen en la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre Somi Lágrima, tercero por fuera Vida Salvaje, cuarto Green Might, cuerpo y medio de ventaja, dos cuerpos para Dubai Queen y gana Dubai Queen, segundo Somi Lágrima, tercero Vida Salvaje, cuarto parece Puerto Font, quinto Green Might, sexto Joy Pur, último adiós.